¿Por qué te sientes organizado? ¿Puedo agregar algo de eso? ¿Y sabes por qué arrancarlo del cuaderno es probablemente la parte más importante? Porque el cuaderno, ¿dónde va a estar dentro de cinco días? En una gaveta, ¿verdad? ¿Y el papelito? ¿El papelito? El papelito no se nos va a olvidar. El papelito, ahora que lo arrancaron y que se preocuparon, en algún momento su proceso mental fue ¡Wow! Ahora no está en el cuadernito, ¿ahora dónde lo voy a poner? Y ustedes decidieron ponerlo en su cartera, en su bolsillo o donde ustedes quisieran. ¿Por qué? Porque de alguna manera intrínseca, ustedes saben que se van a conseguir con ese papelito cuando lleguen a su oficina, donde lleguen a su casa. Y como en ese papelito hay cosas importantes y además no solamente hay cosas importantes, sino que hay cosas importantes que ahora sé cómo hacer, porque las he clarificado y he decidido que acerto perfecto a cada una de ellas. Entonces, es otro mundo. Y fíjense que de nuevo son hábitos. El valor de lo que estaba es un hábito. El planificar todas estas cosas es un hábito. El organizarlas, ponernas en el sitio donde las voy a conseguir cuando las necesito, también es un hábito. Entonces son pequeños hábitos. Es más productividad. El valor de Martín.